Música Bueno a todos chicos, aquí es otro video para el canal Estoy en arena PvP Y bueno, estoy con un patito Que al inicio, por la verdad Me estaba jodiendo porque decía que No era bueno en PvP Y no se que A ver A la crack A la country Country, country, country Na, 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 na O sea, no me voy a dejar Ganar de ti No me voy a dejar, no No, no, no No, 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 no No, ahí está Pues venga, pues adiós Regrabado Bueno, no se a que se refiere Pero bueno Pues bueno chicos Tal vez no pueda grabar más motivo Porque me dice Explícale al mod Me pone ¿Por qué no te movías? Y le digo No se, mira Aquí Regrabado ¿Por qué no te movías? Explícate Yo le digo Yo que se Me dice No sabes Le digo Hc Ranked Dice Explícale al mod Después Pues nada chicos Pues así es como nos quitamos un pesado de encima Smash Smash Hace el tiempo que no te veo Vamos a platicar un poquito con él A ver Smash El vato Piensa Que soy hacker Así Bueno, mira Me ha tocado con otro Me ha tocado con otro Aquí En Ranked UHC A ver Que Que Podemos sacarle de provecho Espérate De primero de provecho Lo estamos sacando A las flechas La verdad Están bien ricas A mi me encantan las flechitas Eh Primo ya Primo ya Dale Dale A ver Dale 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 A ver Joder Joder La vaina esta La vaina esta No te voy a dejar correr Ahí está Bueno Pues bueno chicos Después de toda la explicación Que he dado Si ha sido muy cortito el video Creo que no dura ni 3 minutos Pero es lo que hay Nos vemos en la próxima Adiós Espero les haya gustado No olvides suscribirte al canal Si no lo estás Y activa la campanita Porque no te pierde ninguno de mis videos Siempre subo videos Así Hardcore Random Adiós No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar